Verónica Romero, bienvenuda. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien, estoy aquí en Elche. He pasado aquí todos estos días con la familia y bien, estoy bien, estoy viviendo cada día, haciendo cosas. ¿Te cuento lo que he estado haciendo? Claro que sí. Yo quería ubicarte, porque sé que tú eres ilícita, pero no pasas mucho tiempo a ellos, ¿no? Uf, no, pues si te digo, vengo de Australia. ¿Vienes de Australia? Sí, bueno, viví en Estados Unidos y luego me fui a Australia, grabé un disco, hice una gira de presentación. El disco no ha salido, pero sí que hice una gira. Y luego me vine a España. Llevo aquí un año justo, hizo hace dos días. Y he estado, pues eso, ubicándome, me voy a volver a ir. O sea, es todo un poco así, ¿no? Mi vida ya es eso, es un poco la incertidumbre y vivir un momento, el momento del día y las cosas que vayan surgiendo. Porque yo sí que quería hacer como una gran radiografía desde los edificios de Eltz al ram de un programa de televisión y ahora que has de tornar. Contame un poco, efectivamente, cómo ha sido la tuya, sobre todo la carrera musical, claro. Pues mira, mi carrera musical ha sido siempre... He procurado hacer de mi vida una historia, unos retos o unos sueños por cumplir, ¿no? Y bueno, empezó todo en Operación Triunfo. Aquello fue un regalo, fue maravilloso. Y luego, pues nada, saqué con mucha ilusión mi primer disco y el segundo y nada. Y luego ya después me hice artista independiente en el 2006 y empecé como empresaria y como cantante. Era muy jovencita y tenía muchos dolores de cabeza. Pero salí adelante, me fui a Estados Unidos, empecé una vida allí, ocho años. Llevé un año más o menos o algo en Miami y luego seis y pico, siete en Los Ángeles. Y bueno, mi vida ya ha sido, pues, cantar, componer, desarrollar mi carrera como artista y como escritora. Y luego, pues, la vida... Conocí a mi manager, que es australiano, y la vida me llevó para allá. Así que imagínate. Y que es Corregut, ¿eh? Terres. Y lo que me queda. Porque me he dado cuenta de que en la vida ya no hay tiempo... Nosotros nos ponemos los límites y nos ponemos las condiciones y ya después de haber vivido tantos años sola, después de haber vivido en tantos sitios y enfrentarme a nuevos lugares, nuevas personas, pues ya como que la vida ya la vas tomando y la vas viendo de otra forma, ¿no? Como que es algo que va avanzando, que va cambiando y que te tienes que ir adaptando, ¿no? Y entonces ya voy fluyendo con las cosas y haciendo que mis sueños se cumplan, ¿no? Escolta, pero... Y eso del confinamiento... Voy a decir, ¿tú vas a vivir un confinamiento ya en la teua juventud, ¿no? Porque estar dentro de una... No sé cuántos meses vas a pasar allí, tú. Pues pasamos... Yo estuve hasta el final... Fueron cuatro meses, prácticamente, casi. Y para mí fue... Me está pasando lo mismo que aquí, porque estaba muy activa hacia deporte, cantaba, estaba con los compañeros y aquí estoy súper activa. Hago... De hecho, hoy un grupito de seguidores de Instagram me han hecho un regalo precioso y es que todos los días hago... Doy... Comparto con ellos clases de deporte, de meditación y de vez en cuando hago un concierto y tal, ¿no? Entonces nos hemos hecho ahí un grupo muy bonito de gente, más los que entran siempre así nuevos y es muy bonito porque nos vamos elevando mucho la energía, la vibración y de eso se trata, ¿no? Y es súper bonito. Y para mí ha sido esto. Hoy he hecho... Hoy he hecho... ¿Qué ha sido? Gap. Y se llama Vero Gap. Es mi Vero Gym. Y así vamos. Y he pasado todo este tiempo pues activa, haciendo cosas que me eleven y que me hagan feliz. Y en aquel confinamiento, de aquella época, claro, es muy diferente la Operación Triunfo Teo a la Operación Triunfo Actual. Porque tú eres la primera promoción, la primera edición del programa, tú no sabías que andaba a suceder allí. Nada. ¿Cómo compares el que ha vingut después a la teua edición? Bueno, siempre se compara, siempre es... Pero yo sé que cada persona... Yo creo que al fin y al cabo cuando entras, cada persona lo vive en el momento que lo tiene que vivir y de la forma. Obviamente la nuestra fue diferente, fue la primera. Imagínate salir yo personalmente de un pueblo como Elche que tenía mi puesto hippie, que había estudiado estética y peluquería, que tenía un sueño de cantar, pero yo nunca había pensado en ser cantante y grabar discos, ¿no? Yo solo había soñado en querer tener voz y cantar y la vida te pone esto, ¿no? Entonces, claro, de entrar, de venir de un pueblo a entrar en un sitio donde estás súper bien porque estás estudiando lo que te gusta, aprendiendo, ¿no? Bailando, cantando y pasan muchos nervios con las galas y tal, ¿no? Y yo me acuerdo, yo era muy tímida y era como, venga, Vero, tú, venga, sigue, sigue, súbete al carro y no te bajes y sigue adelante, ¿no? Y para mí, cada vez que me quedaba era como, bien, por lo menos estoy dos semanas más, ¿no? Y yo exprimía cada momento, me encantaba, nunca me he sentido agobiada, al contrario, era como, qué experiencia. ¿Cuándo vas a tornar a Elche después de ir de la academia? ¿Cuándo vas a ir y ser retrobamente en el teu municipio? Pues imagínate, no podían ir andando por la calle, literalmente. Me acuerdo que un día íbamos, mi madre y mi hermana, mi sobrinita que tenía dos añitos y yo. Íbamos y entramos a una tienda de zapatos a comprar, como Elche, como Buena Yishitana, los zapatos. Y de repente la gente se enteró, se llenó la tienda de gente, pero sin poder movernos. Mi sobrina, por el suelo, no la podíamos encontrar. ¿Verdad? Bueno, yo era como, o sea, era como, ¿qué pasa? Y la vida me cambió muchísimo. Incluso hasta las amigas me decían, ¿me firmas un autógrafo? Y digo, pero si eres amiga mía, ¿qué quieres que te firme? Era como, no sé, era como bonito, mágico, super realista. No sé, yo quise vivirlo bien, con ganas. Claro, porque recordemos que efectivamente con todo este tipo de programas que se hicieron por primera vuelta a España, después vamos a tener a Rosa, a Eurovisión, ¿no? que también va a ser como un, todo un movimiento que va unir al país y era muy, muy famosa en ese momento. Pero tú decidís anarte, trencar en todo ese boom que había al tuyo voltando y decidís anarte y comenzar de cero una otra vuelta. Sí, porque, bueno, no sé si es decir, comenzar de cero, sí, podría decirte sé que sí, o seguir una vida, ¿no? Cambiar, avanzar. Lo que me pasó es que yo en el 2006 me hice mi propio sello discográfico. ¿Qué pasa? Que la gente de la industria no entendía, las radios, promotores y tal, no entendían y las teles, que un artista tuviera su propio sello. Ahora es normal, pero en aquella época no. Entonces, ¿qué pasaba? Que era como que no me tomaban tan en serio, como que era más difícil colocarme en un sitio porque las grandes discográficas lo tenían todo copado. Ya sabes cómo funciona esto. Entonces, yo salí adelante, saqué mi disco e hice una gira y se llenó, me acuerdo que en el último día de concierto de gira de España llené la sala, que en su momento era la sala Gine, que en Madrid, en Princesa, una sala enorme y fue un subidón, hicimos un videoclip, sería imposible que lo podáis ver. Pero, ¿qué pasa? Que yo ya me cansaba de tanto empujar, de tanta presión, de querer tener muchos proyectos bonitos y no poder llevarlos a cabo, ir a mucho dinero. Entonces, yo dije, necesito, por favor, una señal, algo, algo. Entonces, conocí a un señor que me dijo que tenía un contacto en Miami y me fui. Nunca conocí a ese señor, nunca. y la vida me empezó a presentarme a otras personas que me llevaron a una, a otra, grabé un EP, un EP, que son cinco canciones. No sé, hice muchísimas cosas. O sea, he tocado desde tocar en el típico vareto americano cervecero con mi guitarra y mis canciones y covers a tocar en el Hard Rock Café de Hollywood, en el Universal City Walk, en las Olimpiadas, en los Paralímpicos y todo eso lo conseguía como artista independiente. Entonces, ha sido como y ya el remate final más bonito que pude tener fue conocer a mi manager que son unas personas maravillosas, son muy reconocidos en Australia, son promotores y managers y han traído a Barbara Streisand, a Bruce Springsteen, bueno, yo estoy encantada porque aparte de ser muy profesionales, no por la gente a la que lleven sino por la calidad humana y la profesionalidad, ¿no? Entonces, eso me, era como lo que yo estaba buscando. Luego vine a España y conocí a Sonogram y con Sonogram saqué el single Si te quedas con Pablo Valesi. Entonces, ha sido todo como muy bonito, ¿no? Estás, voy adaptando, voy, ha sido muy bonito. ¿Ves que, es un camino muy difícil? Encara que programas como los que hemos hablado nos lo pinten muy, muy fácil, ¿no? El triunfar y arribar y estar ahí, pero veis que no es tan fácil. Sí, ¿sabes qué pasa? Que cuando, lo bonito de la vida es que te van pasando cosas buenas y no tan buenas, conoces a gente buena y no tan buena, cuando te pasan las cosas no tan buenas y conoces a gente buena, te das cuenta de que tu éxito no es simplemente coger y salir en la tele porque eso requiere a lo mejor o dinero o suerte, algo, pero el éxito ¿qué es? ¿no? El éxito es sentirte pleno con lo que haces, es componer una canción y enamorarte con esa canción y decir, no me puedo creer que haya escrito esto y claro que todos queremos salir en televisión para que mi música, ¿no? pues llegue más, pero, pero, todo es, todo pasa porque tiene que pasar así y yo, por ejemplo, el enfoque que tengo de mi éxito es una vida, es una vida de caerme y volverme a levantar, de conseguir algo que ha sido por mi propio esfuerzo y mi propio amor y mi propia paciencia, que hay que trabajar mucho la paciencia, vivir en la incertidumbre es muy difícil, hay mucha gente que sé que lo pasa mal porque la incertidumbre es ¿y cómo voy a sacar? ¿cómo va a venir el dinero este mes? es como, pero todo llega y yo me he dado cuenta de que todo llega y todo pasa siempre, te pasa algo bueno si confías y no te llenas de miedo, el miedo nos paraliza, entonces, cuando tú te rindes ante el empujar, ¿no? y cuando confías en que algo bueno va a pasarte, te pasa, te pasa, te pasa. Pero, después de chafar a los Estados Unidos, a Australia, ¿tú tornes hacia España? ¿tornes a ellos? ¿y cómo se ha arribado a ellos? ¿y se retró a mí? Sí, siempre ha sido bonito, es volver a casa, ¿no? volver a la casa de tus padres, estar con la familia, para mí es bonito, no sé, porque me he dado cuenta que cuando he vivido en tantos sitios y en tantas casas, que es verdad que tu hogar es donde está tu corazón, porque tienes que hacerlo, yo he tenido que crear un hogar donde siempre he ido, porque aparte soy como buena cáncer, soy muy hogareña, entonces, viajar tanto y no tener un sitio estable, como no te busques tú la estabilidad, no la vas a encontrar, entonces, pues para mí ha sido como toda esta vida, esta vida atrás, todos estos años, un aprendizaje personal, un avance, no sé, es otra cosa, para mí, si me hubiera quedado aquí hubiera pasado otra cosa, lo sé, pero decidí tomar ese camino, ¿no? un avión y emprender. ¿Y en este confinamiento qué has hecho? ¿Qué has hecho verlo en el día a día? A más de esporte, en la teua en la teua colla virtual, ¿eh? Pero has podido composar música o has cuinado? No, no he compuesto, no he podido componer, pero porque a mí me encanta, me encanta escribir, me encanta componer canciones, pero tiene que ser este momento en el que yo esté estable, que tenga la energía puesta, ¿no? Sí que tengo muchas ideas, pero he dibujado, he estado dibujando, he estado haciendo las clases de deporte todos los días, meditación, he compartido meditación con los fans, conciertos, practicando con la guitarra, entonces de repente me doy cuenta de que ya son las 10 de la noche y me voy a la cama, ¿sabes lo que te digo? y me siento muy bien y un altre. Sí, sí, entonces es como siento que estoy viviendo en la quilla ahora y cuando vives en ese estado no hay tiempo, no hay ansiedad por salir o porque termine ni hay pena por lo que no puedes tener, ¿no? ¿Y en este teus plans está quedarte así o anarte? Sí, bueno, la idea es volverme a ir, volverme a ir a Australia, teníamos el proyecto de Italia que iba a grabar con Paolo Valessi una canción allí que estará, lo que pasa que se retrasó porque tendría que salir ahora en junio y se ha retrasado todo, ya no sé cómo se va a retomar pero yo estaba aprendiendo italiano por si acaso Pero por tanto ahora la teua casa en estos últimos temps es Australia Sí, sí, mi hogar fue durante dos años estos dos últimos años y fue a Australia y pero ya no sé qué pensar lo que me he dado cuenta es que cuando vivo en un sitio como que me me aferro a él y digo ay, ahora con lo bien que estoy me pasa cuando estoy en Australia y digo ay, qué penita ahora tener que irme pero no sé ya me dejo llevar cada vez más ¿sabes, Monse? porque ¿qué diuen toches de casa? que eso de tindere tan junio porque Australia no está ahí ni a dos horas de avión tampoco No, no están acostumbrados ya mi madre es la que decía ay, acabas de venir y me da pena porque sé que un día te irás Ella ya lo sabe les mares son sabies Sí, sí, sí entonces pues bueno, yo le digo mamá tengo que hacer mi camino tengo que seguir con este propósito que a veces no sé cuál es pero sé que tengo mi propósito todos hemos venido aquí con un propósito ¿no? con una misión eso es lo que yo entiendo obviamente obviamente es el ser feliz con lo que haces porque cuando estás conectado y eres feliz con lo que haces entonces puedes compartirlo puedes hacer que esas personas que quieran vibrar contigo vibren ¿no? y para mí cuando comparto con los fans y las clases y todo siento que todos nos elevamos la vibración ¿no? que es ahí donde hay que estar hay un cambio fuera y mucho caos pero el cambio es en nosotros y yo sé y siento que hay que estar preparados para vivir y cómo te preparas pues abriendo conciencia sintiendo sintiendo que que hay algo más de las condiciones y de lo que nos enseñan ¿no? que parece que es una pantalla puesta aquí pero hay algo más y cuando empiezas a despertar algo nuevo tienes que estar preparado tienes que tener ese amor universal para poder enfrentar a la vida a las cosas a los nuevos trabajos a las nuevas personas ¿no? Durante este confinamiento también he de dir que has participado en una cançó emblema podrían decir el resistiré resistiré en versión valenciana ¿no? sí, sí, sí oye me hizo muchísima ilusión imagínate de la comunidad valenciana pues estar ahí es un lujo y además la gente muy cariñosa y me encantó compartir esa canción con tantos artistas de la tierra ¿no? que sí yo me iría yo me iría sé que me iría en el momento adecuado pero me apetece mucho emprender mi mi carrera como artista con mi nuevo disco con Hello World Hola Mundo que es un disco que tiene canciones ¿sabes? estas canciones de mis ídolos han sido pues Queen o Dos entonces yo sé el sentimiento que crea escuchar una canción de esas y ese poder que se te crea adentro esa fuerza esas ganas ¿no? y entonces pues Hello World habla del planeta tierra que de hecho esa canción la hice en el 2008 y habla de pues eso siente los mensajes de la tierra y todas estas cosas y fíjate ahora ¿no? entonces en Australia les encantó y la hice en inglés y abona el proyecto se hizo una canción que se llama Army of One la compuse con Phil Collen que es el guitarrista de la banda Death Leopard entonces son canciones que ya hemos podido ver que los conciertos son súper dinámicos tienen mucho rock y mucho pop y tengo muchas ganas yo digo mi madre yo no sé las ganas que tengo de irme a hacer gira a hacer conciertos a conectar con el público y que se sepan mis canciones y cuando ahora cuando ya se puede decir una miqueta ¿tú en qué fase estás ahora Mateus? pues se supone que era la 1 pero nos han dejado la 0 o sea que estamos en la 0 ¿alguna pasechada sí que pots fer per ellos? ¿qué va? donde hay naturaleza o sea me escapo donde sea que haya árboles y un poco pasadas afueras del cheno y me voy y me paseo y que se haga de noche viendo el cielo ¿qué es el que más trobes a faltar ¿verdad? de la normalidad la naturaleza para mí el haber estado fíjate cómo es a veces si no nos escuchamos y luego dices cuando antes del confinamiento estuve en Madrid y me fui como cuatro días seguidos el último día de seis horas por la casa de campo necesitaba andar necesitaba estar en contacto y yo decía ¿cómo puede ser que en este lugar tan maravilloso solo esté yo? desde cuando pasaba un ciclista y yo andaba y andaba y andaba y sentía algo dentro de mí y me decía ¿necesitas esto? pero vete a andar y me iba a andar y andar y se me pasaba así ¿eh? no te creas tú que y el confinamiento vino a los dos días me vine para el che Escolta ¿y quina relació tens amb Rosa per exemple? perquè si te has comentat que sou molt amigues personalment yo a Rosa la quiero mucho para mí Rosa ha sido siempre alguien muy especial cuando la conocí en los castings ya fuimos inseparables y desde entonces y en la academia fue algo muy bonito porque yo sentía mucho amor y no sé como compasión y quería abrazarla y ayudarla y ella me daba su amistad y era muy bonito y ahora pues sigue perdimos el contacto personalmente yo con todos perdí el contacto cuando me fui a Estados Unidos necesitaba necesitaba desconectar de todo y no era por mal es que necesitaba ir a una vida mía no una vida compartida y me fui y viví mi vida y luego al volver con el reencuentro me volví a reencontrar con todos y es súper bonito y ahora pues las chicas hablamos mucho no sé es muy chulo es decir teniu un grup de whatsapp y comenteu cosas sí cuando vamos a hacer alguna cosa y eso pues nos conectamos pero vamos que muy natural y muy bonito muy calmado todo me gusta me gustan las cosas que son naturales y sin ego y muy calmadas me gustan esas relaciones con las personas entonces Verónica Romero muchísimas gracias por habernos contado como está siendo la tuya vida en estado de alarma yo esperaba trobarte en alguna otra compartir este ratet y compartir todas las teues sensaciones y proyectos muchas gracias muchísimas gracias un beso para todos y nos vemos pronto en persona gracias adiós un beso para todos